¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Después de otro ridículo histórico del Paris Saint Germain perdiendo en casa contra el Bayern Múnich por 0 goles a 1 en el primer partido de la eliminatoria de octavos de Champions en el Parque de los Príncipes explota la bomba en el PSG ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Terremoto en París Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al PSG acaba de informar que al finalizar el partido del club de la capital francesa contra los bávaros Messi con un cabreo monumental gritó en los vestuarios delante de sus compañeros ¡Me voy de aquí! ¡Este es mi último año en París! Y la misma fuente asegura que después el GOAT argentino se puso en contacto con el jeque para decirle que no acepta su oferta de renovación y que lo tiene prácticamente hecho ya con el Barça para el próximo verano ¡Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés! ¡No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada! ¡Pulsar un like como siempre! ¡Y dejarme comentarios para cambiar opiniones! ¡Muchas gracias! ¡Fuerza Barça por siempre! ¡Vamos a por todas! ¡Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo!